Bueno, hoy cocinamos por 4.20 para 4 personas, pasta a la norma. Pasta a la norma. Bueno, querés que veamos el tiempo? A ver, que dice el servicio meteorológico, como está nuestro tiempo. Yo lo chequeé de nuevo recién, y yo no me confiaría tanto de este día. ¿Por qué? Porque sobre todo en todo el oeste de la ciudad de Córdoba y las sierras hay chance de lluvia. Sí, está confirmado sobre todo porque tenemos humedad en el ambiente y venimos estos días inestables y hoy también es uno de ellos, así que es por eso que tenemos esta mezcla de sol, de nubes, nubosidades que van a empezar a aumentar en las próximas horas y de probabilidad de lluvia. Ya no tenemos alerta por tormentas, así que vamos a estar un poquito más relajados que el día de ayer, no es que tenemos que salir rápido, que llegue a la tormenta, el granizo y demás, pero sí, en las sierras de Córdoba se ven algunos núcleos de nubosidad que podrían dejar varios chaparrones, algunos más intensos que otros, y no se descarta que lleguen aquí al centro en horas de la tarde, incluso hacia la siesta. 16 grados 6 tenemos a esta hora, 25, va a ser la máxima para este día, en el que todavía se siente el aire fresquito de estas primeras horas por el viento sur que entró ayer, pero después va a empezar a aumentar la temperatura. ¿Saben cuándo va a aumentar más la temperatura? ¿Cuándo? Mañana, a partir de mañana hay que aprovechar porque ahí sí que ya tenemos sol, con algo de nubosidad que van a seguir presentes, ya lo habíamos dicho, pero mirá la máxima, 27 grados, ahí sí ya un poquito más primaveral el ambiente, hasta 28 podría alcanzar la máxima, agradable también por la mañana y por la noche, y ya muchas más bajas probabilidades de lluvias, ya casi nulas aquí en la ciudad, pero insisto, en las sierras de Córdoba, en el oeste, donde hay más nubosidad de humedad, se podrían generar algunos chaparrones aislados. Jueves y viernes aprovechamos para lavar todo, porque es cuando tenemos poca probabilidad de lluvias, va a estar el cielo parcialmente nublado y aumento de las máximas, el sábado otra vez lluvias, otra vez tormentas, sube la máxima, pero tenemos nuevamente un sistema de inestabilidad que va a estar generando chaparrones, incluso algunas tormentas, así que atento vaquita para el sábado, para todas las actividades que tengan, se esperan algunas tormentas que pueden ser otra vez fuertes. Bueno, muy bien, vamos a buscar información de servicios a esta hora, información importante, a ver. Jubilaciones y pensiones, los haberes que no superan los 29.135 pesos, cobran hoy los DNI terminados en dos. En dos, bien, a ver. Seguimos con las pensiones no contributivas, hoy también les toca los DNI terminados en dos. Fantástico, seguimos. Seguimos con la asignación por embarazo, hoy les toca los DNI terminados en nueve. En nueve, a ver. Asignación prenatal y maternidad, hoy cobran los DNI terminados en cero y en uno. Vamos a ver, ¿qué sigue? Continuamos con el operativo de identificar y vacunación Barrio Las Flores, en el Club Atlético San Lorenzo, Barrio Villa Azalais, en Club Villa Azalais. Bien, seguimos, a ver, ¿dónde más? Nos vamos a Barrio Villa Siguro, en el Club Villa Siguro, en Barrio Villa El Trencito, en Espacio Verde, en la Donovan, al 5.900. Bien, seguimos. Campaña de vacunación COVID-19 en instituciones Capital Provincial. Nos vamos a Regino Mathers, en Barrio José Ignacio Díaz, tercero, en Doctor Luis Acaeiro, también en Barrio Crisol Norte, en el Instituto Ricardo Palma, en Barrio Villa Belgrano, en Teanfunes, Barrio Primero de Mayo. Muy bien, seguimos. Presten atención, ¿eh? Seguimos con esta misma campaña en las instituciones de la Capital Provincial. Regino Mathers es la misma de esta plaquita que estamos a ver. Seguimos, seguimos. Continuamos con la próxima. En Salas Cunas, en Arco Iris de Aventura, en Barrio Talleres Sur, en Cajita de Colores, en Barrio Ampliación San Pablo, Estrellitas del Sur, en Barrio Héroes de Malvinas. Muy bien. No sé si nos quedan más vacunatorios. No, tarjeta social. Tarjeta social, martes 9, cobran las personas mayores. Miércoles 10, beneficiarios de la Capital. Jueves 11, beneficiarios del interior provincial. Muy bien. Bueno, muy bien. Completamos con toda la información. Exactamente las 9 con 33 minutos en la República Argentina. ¿Sonó el timbre? Sí.